Te quiero cantar Señor Con todo mi corazón, con todo mi corazón Te quiero cantar Señor Gracias por tu gran amor, el cual lo recibo yo Escucha mi oración, oye el ritmo de este sol Yo siento en mi corazón, abundancia de tu amor Permítemelo Señor, alabarte mi canto hoy Yo siento en mi corazón, abundancia de tu amor Permítemelo Señor, alabarte mi canto hoy Te quiero cantar Señor Te quiero cantar Señor Con todo mi corazón, con todo mi corazón Te quiero cantar Señor Gracias por tu gran amor, el cual lo recibo yo Escucha mi oración, oye el ritmo de este sol Yo siento en mi corazón, abundancia de tu amor Permítemelo Señor, alabarte mi canto hoy Yo siento en mi corazón, abundancia de tu amor Permítemelo Señor, alabarte mi canto hoy Te quiero cantar Señor ¿Y qué creen que ya se acabó hermano? No hombre, síganle Para trobar estoy listo, no digo yo en mis canciones Lo digo yo en mis canciones Para trobar estoy listo, para trobar estoy listo Lo digo yo en mis canciones, lo digo yo en mis canciones Para trobar estoy listo Y ya lo tengo previsto, lo digo con emociones Gracias a mi Jesucristo, gracias por sus bendiciones Para trobar un besito Escúchame por favor, escúchame por favor Escúchame por favor, escúchame por favor Para trobar un besito, para trobar un besito Escúchame por favor, escúchame por favor Para trobar un besito, que me escuchen necesito Lo digo yo con valor, mando Dios a Jesucristo Para darnos mucho amor Escúchame por favor, escúchame por favor 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 Gracias.